El mes de septiembre estará cargado de pruebas deportivas en nuestra ciudad, todas ellas bajo la organización y la supervisión del ICD, de los correspondientes clubes y de la empresa Mis Tiempos con Chip, encargada de las inscripciones y los cronometrajes de las distintas competiciones. Algunas de ellas novedosas y otras ya consolidadas en el calendario que reúnen a un importante número de deportistas. El día 2 se celebrará la Hércules Bike Race Ciudad de Ceuta, cuyo plazo de inscripción finaliza el 1 de septiembre. Un día después, el HBRX homenaje a la Batalla de Anteo, un aquatrón con las inscripciones ya cerradas. El domingo 8 de septiembre tendrá lugar el primer Aquabike Ciudad de Ceuta con las inscripciones abiertas hasta el 1 de septiembre. El sábado 14, la travesía a Nado homenaje a Pepe Bollit con el plazo de inscripción abierto hasta dos días antes de la prueba. El segundo trail La Fortaleza será el 22 de septiembre, también en la modalidad Canicross. El plazo de inscripción finaliza el 1 de septiembre. El 28 de septiembre será el turno de la novedosa Backyard Ultra Dos Bahías Ceuta, una prueba de resistencia que pondrá al límite a sus participantes en un circuito establecido en San Amaro. Luego llegará octubre con nuevas y destacadas pruebas, como entre otras, las múltiples actividades acuáticas de la Semana Náutica Virgen del Pilar o la Copa de Europa de Triatlón con sede en Ceuta por tercera vez.